...por Alexandra Cañizares, con ustedes. 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 ...por Alexandra Cañizares. ...por Alexandra Cañizares, con ustedes. Que si, a'şi'n kilafi, a'o'y de'el afi, la 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 hua la la Ay u'a'ma, a'şi'n tilba'r,老 Pedro la hua la hua la ¡Sus! La Academia de Danza Zornei, dirigida por Dora Neira, ha incentivado la danza árabe como uno de los géneros más representativos en estos tiempos.